La Guardia Civil en el marco de la operación Insurance ha detenido a cinco personas como presuntas autoras de cerca de 200 estafas al vender falsos seguros en toda España. El cabecilla era un corredor de seguros que los vendía por debajo del precio de mercado y no daba de alta las pólizas en las compañías. Han sido realizados tres registros, dos realizados en las corredurías de seguros y en el domicilio del cabecilla de esta red. En los registros, los agentes han intervenido en numerosos documentos que demuestran que al menos 194 personas han sido estafadas, aunque se sospecha que pueden ser muchas más. El detenido de esta red se valía de dos corredurías de seguros de las localidades de Olivares Moclín y de Durcal, a cuyos propietarios, los tres imputados, les pagaba a razón de 600 euros por cada 11 seguros contratados. Y de una tercera correduría que él mismo regentaba en Granada, aunque documentalmente al frente de esta última estaba su hermano, también detenido. La operación ha sido llevada a cabo por los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Pinos Puente, Granada.